Muy bien. Bueno, chicos, entonces vamos en lo que se va juntando el resto de sus compañeros, ya vamos dando inicio a la clase. Perfecto. No sé si se ve en pantalla entera. Sí, doctor. Muy bien. Ahora vamos a hablar de tamizaje. ¿Qué entendemos por tamizaje? Es el uso de pruebas sencillas para identificar a los individuos o personas que tienen alguna patología, pero que aún no presenta síntomas. Son menos específicos que las pruebas diagnósticos, pero tienen una gran ventaja. En su mayoría de las pruebas son rápidas y con costo mínimo. Entonces ya sabemos que el tamizaje nos sirve para poder diagnosticar a muchos pacientes antes de que presenten sintomatología. Muy bien. En relación a la sensibilidad y especificidad, ¿no? Cuando una prueba de tamizaje tiene alta sensibilidad, significa que es menos probable que identifique correctamente a los pacientes con enfermedad o la condición buscada. Puede haber falsos negativos. Y en cuanto a especificidad, es la capacidad que tiene la prueba de identificar pacientes que no tienen la enfermedad o condición buscada. Falsos positivos en casos muy, muy selectos de los pacientes, ¿no? Y hablando de cáncer como tal, chicos, cáncer de mama. ¿Qué estudio es este? Para ver, es una prueba para el auditorio. ¿Quién puede decirme qué estudio es este, chicos? Mamografía, doctor. Muy bien, Pedro. Cara, Pedro, no perdona una. Entonces, chicos, es muy importante saber que la mamografía, sí, es el estudio de screening y de tamizaje preferido a nivel mundial, ¿no? El cáncer de mama ha pasado de ser de mayor prevalencia a nivel mundial. Por ejemplo, en la Ciudad de México, para el 2006, este ocupa el primer lugar de mortalidad en las mujeres. En Bolivia, es la segunda causa de muerte. ¿Cuál creen que pueda ser la primera causa de muerte por cáncer en las pacientes bolivianas? Cáncer de ovario, doctor. Cáncer de cuello uterino, doctor. Cáncer de cuello uterino, muy bien. Y eso es generalmente en países pobres, ¿no? Como Bolivia, etcétera, ¿no? Los síntomas más comunes del cáncer de mama son un tumor en la mama, asimetría, retracción de la piel, retracción del pezón, descarga de secreción sanguino-lenta, cambios de la piel a nivel de la areola y de la mama, ¿no? Es muy importante que toda mujer tenga que hacerse una autoexploración de la mama a partir de los 18 años y por lo pronto la mamografía es el mejor método de detección precoz. Hasta un 20 y 30% de las mujeres de 50 años de países de bajos ingresos deberían ser diagnosticadas a través de este método. Muy bien. Acá observamos, perdón, voy a borrar todo esto. Perdón, perdón, espérame un segundito, ya está. Acá observamos qué sintomatología nos va a presentar el cáncer de mama. Como mencionamos, cambios en la estructura, en la estructura de la piel como piel de naranja, pezón invertido, umbilicado, sí, cambios en la forma del pezón, un pezón alterado con distinta estructura, cambios en la forma de la mama, asimetría de la mama o hundición, ¿no? Bultos a nivel de la mama o tumores a nivel de la mama, enrojecimiento o cambio de coloración de la piel de la mama, hundimiento de ciertas zonas a nivel de la piel o retracciones, ganglios, principalmente axilares o supraclaviculares o infraclaviculares y secreción de líquido sanguinolento. Entonces es muy importante conocer esto, chicos, para que nosotros entendamos bien cómo y por qué sirve el tamizaje del cáncer de mama. Muy bien. Bien, ¿a partir de qué edad se empieza? Un control médico a partir de los 20, 30 años, sí, y una mamografía a los 35 años, según la guía europea. Los americanos prefieren que esto sea a los 40 años. De los 40 a los 50 años, el control médico tiene que ser anual y la mamografía puede ser de forma anual o cada dos años dependiendo de los resultados. Y a partir de los 50 años, el control médico tiene que ser anual y la mamografía de forma anual. Antes se mencionaba que la mamografía debía ser anual a partir de los 40 años. Entonces esto ha ido cambiando debido a que las pacientes a esa edad aún presentan mamas densas, o sea, mamas que no nos van a permitir diagnosticarlo de forma adecuada. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste el estudio de la mamografía? Es una radiografía en dos dimensiones de lo que vendría a ser la mama, la cefalocaudal y la medio lateral oblicua, chicos. Son las dos proyecciones de la mama para poder observar justamente las lesiones. Entonces, el paciente va a estar de cubituzupino o estar de pie delante del aparato. La persona que hace el estudio coloca la mama entre dos placas plásticas que tienen en su interior los sensores para la realización del estudio y se presiona la mama. Y nosotros obtenemos estos, perdón, nosotros obtenemos estas imágenes en la cual podemos observar calcificaciones aisladas, calcificaciones agrupadas, tumores propiamente dichos como este, un tumor de bordes irregulares. Entonces, acá vemos otro tumor de bordes irregulares por detrás del pezón o retroareolar, ¿sí? Entonces, según el estudio de mamografía, podemos diagnosticar a nuestro paciente de nódulos, ya sean benignos, con alta sospecha de malignidad. Pero, ¿cuál va a ser el principal estudio en el cual nosotros vamos a poder estar seguros que nuestro paciente tiene un cáncer? ¿Cuál sería el estudio definitivo? ¿Una mamografía? Más católico tumoral, doctor. No, no, a ver, ¿quién más? ¿Una resonancia? No, 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 no. ¿Biopsia? ¿Una biopsia? Muy bien, la biopsia. ¿Qué nos va a dar la biopsia de resultados? No, 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 no. No, creo que el doctor le hace un micrófono. Hola, hola, chicos. Mil disculpas. Se complicó un poco la máquina, pero ahora sí. Entonces, chicos, la biopsia. La biopsia es fundamental para entender y tener el diagnóstico certero de cáncer. ¿Ahora sí me escuchan, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, la biopsia. Vamos a realizar la biopsia de uno de estos nódulos. Y nosotros, con la mamografía, solo vamos a poder catalogar a nuestro paciente en las categorías de Virats. No sé si alguno de ustedes ha visto las categorías de Virats, que van desde el cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿no? Entonces, la categoría Virats, ¿se acuerdan de esto, chicos? ¿O alguien ha visto? ¿Nunca nadie vio una mamografía? No, no, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Siempre los radiólogos nos los van a calificar en Virats, que va desde el cero hasta el seis. Entonces, el Virats cero es un estudio incompleto, un estudio que, porque la mama es densa, no nos va a dar ningún, ningún tipo de información. Solo que hay que complementar. ¿Con qué estudio complementamos? Con un estudio bien sencillo, que es la eco. La ecografía mamaria y ultrasonografía de mama nos va a ayudar a poder catalogar de forma adecuada un Virats cero. Tengan cuidado, porque muchas ocasiones los médicos generales agarran, ven el Virats cero y lo interpretan como completamente benigno. No, chicos, Virats cero es un estudio incompleto. Virats uno es un estudio completamente normal, sin evidencia de lesiones patológicas, y nos indica que no tiene ningún tipo de lesión. El Virats dos es un estudio que aparenta ser benigno, sin ningún tipo de alteraciones, y también el control tiene que ser de forma anual. A partir del Virats tres, sí hay que ser bien cautos, chicos. El Virats tres nos dice que probablemente las imágenes que nosotros veamos puedan ser benignas, pero no nos da ningún tipo de certeza. Entonces, en los Virats tres es muy importante hacer el seguimiento de estudios complementarios, como por ejemplo, una ecografía ese mismo momento, y esta ecografía repetirla a los tres y a los seis meses. Y dependiendo si la imagen se va manteniendo durante todos estos controles, nuestro paciente va a pasar de un Virats tres a un Virats dos al presentar la misma imagen estable. Muy bien. Virats cuatro, alta sospecha, requiere biopsia. Virats cinco, muy sospechoso, necesita una cirugía, una biopsia. Y por último, el seis, el cual ya está confirmada la malignidad y necesita tener una conducta. Muy bien. Entonces, ya saben, chicos, Virats dos, uno, lesiones benignas. Virats tres, lesión que tiene que ser controlado, impresiona ser benigna, pero no hay ninguna seguridad. Virats cuatro o cinco, requieren biopsias, conductas inmediatas. Y Virats ese es cuando ya se tiene el diagnóstico establecido. Muy bien. Esta es la mamografía en la cual nosotros, como habíamos mencionado, colocamos a nuestra paciente en una posición de pie y se hace la compresión de las mamas para poder hacer el estudio de mamografía, como observamos acá. Muy bien. Es un estudio bastante sencillo, no es muy costoso y nos sirve de tamizaje para nuestros pacientes. Este es un estudio muy avanzado. Este es un equipo de tomosíntesis, que es un estudio muy avanzado de mamografía. Entonces, ¿qué es importante también que mencionábamos? El autoexamen de mamá. Estamos en este momento conectados, perdón, no veo cuántos conectados, 39 alumnos, 39, de los cuales probablemente el 50% sean mujeres. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, probablemente, doctor. Entonces, yo quisiera preguntar, tienen el botoncito para levantar las manos, yo voy a poner en este momento, quisiera que levanten las manos las chicas que se hacen el autoexamen de mamá, por lo menos una vez cada semana. Muy bien. Estoy empezando a preocuparme. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, muy bien. Está excelente. Muy bien. Pueden bajar la mano, chicas. Ahora, quisiera preguntar, ¿quiénes se hacen el autoexamen de mamá, por lo menos, por lo menos una vez al mes? No vale mentir. Muy bien, cerramos votación. Entonces, pueden bajar la mano, chicos. Muy, muy interesante. Entonces, sí, observamos que este grupo es bastante activo, pero sí hay un porcentaje, ahorita contando los votos, de por lo menos dos o tres personas que no se hacen el autoexamen. Bueno, para todos nuestros pacientes es importante hacerles recuerdo que deben, deben hacerse el autoexamen de mamá. Toda mujer tiene que hacer eso. Paso uno, observación. Frente a un espejo se observan las mamas. Si están simétricas, asimétricas, la piel, etcétera. Entonces, posteriormente la paciente va a poner las manos como un paso dos detrás de la cabeza y con la otra mano va a empezar a revisar las mamas de forma circular. De esta manera, con el pulpejo de los tres dedos, buscando algún tipo de alteración, nódulos, cambio en la piel, etcétera. Como paso cuatro, también realizará la búsqueda de mamas, no solo en la mama, sino a nivel axilar, sí, y su infraclavicular o supraclavicular. El paso seis, se presionará suavemente el pezón en busca de secreciones o palpar masas detrás de la areola. Y por último, se repiten estos pasos de forma acostada. Idealmente, nosotros recomendamos que toda paciente debe hacer esto. ¿Por qué? Porque uno es un examen que cuesta o no cuesta. No cuesta. Completamente gratuito. ¿No? ¿Es fácil o difícil? Fácil, ¿no? Fácil, doctor. Entonces, toda paciente debería hacer este autoexamen de mama por lo menos una vez al mes e idealmente una vez cada semana. Después de la ducha, un domingo tranquila, te pones frente al espejo, te revisas, te evaluas todo y ves que todo vaya por buen camino. Muy bien. Lo otro importante es que si no orientamos a nuestras pacientes respecto a estas pruebas, pues nuestros pacientes nunca van a poder ser cautas y tener el cuidado necesario para poder tener la prevención de cáncer de mama. Muy bien. La ecografía mamaria, chicos, es un estudio, sí, de bajo costo. Esto no complica ningún tipo de radiación en el cuerpo, así que nos puede servir para evaluar las masas palpables. Es complementario a lo que vendría a ser la mamografía y este puede ser empleado a partir de los 30 años, sin ningún problema, porque no genera ningún daño. Tomosíntesis es un estudio avanzado, es como una tomografía de la mama, como una tomografía, una mamografía en 3D. Hay muchas lesiones que por mamografía normal no se pueden ver, pero sí por tomosíntesis se pueden evaluar y diagnosticar. Por eso es un estudio más avanzado, pero de un costo muy, muy elevado. Es más factible evaluar en pacientes jóvenes el estudio de tomosíntesis, ya que este nos da más seguridad para el diagnóstico oportuno. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son nuestros estudios de selección en nuestras pacientes para tamizaje? La mamografía es el gol estándar de tamizaje. Hasta 35% de nuestras pacientes pueden ser diagnosticadas solo con mamografía. ¿Qué estudio complementa la mamografía, chicos? La ecografía mamaria, con la cual nosotros podemos aumentar el beneficio del tamizaje. Ahora, si estos dos estudios no son suficientes, la tomosíntesis podría hacernos de gran ayuda. En países más desarrollados, la tomosíntesis ya ha reemplazado a la mamografía convencional, porque esta te da el beneficio de un 35% más de detección de cánceres en nuestras pacientes y también detecta lesiones múltiples. No solo una, sino puede detectar dos, tres lesiones. Muy bien. ¿Alguna duda respecto a tamizaje de cáncer de mamas, chicos? No, doctor. Muy bien. Ahora hablemos de cáncer cervicuterino, chicos. Cáncer cervicuterino es prácticamente la primera causa de muerte en nuestras pacientes, ¿no? No sé, en Brasil, chicos, los chicos de Brasil, si es que alguien puede decirnos cuál es la primera causa por muerte de cáncer en Brasil. Clic, 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 clic. No sé, doctor. Pedro, fala. Pedro o Cona. No sé, doctor. Puede saber, no sé, doctor. De próstata también yo pensé en próstata. Vano la clase de oncología, cara. Yo voy a pasar todo por plataforma. Mejor aprende en plataforma. En Brasil, chicos, la principal causa de muerte en mujeres es cáncer de mama y en varones próstata. Entonces, es muy importante, ya que Brasil tiene mucho más estrictos los tamizajes de cáncer. Muy bien. Pero en Bolivia es cáncer de cervic, seguido de cáncer de mama y luego viene cáncer de próstata. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hablar de esto, chicos? El cáncer cervicuterino es un problema de salud pública. Por más que tengamos un modelo de prevención, en muchos países es la primera causa de muerte como el nuestro, ¿no? Hay muchos estudios epidemiológicos y moleculares que mencionan que la infección persistente del HPV es la causa de cáncer cervicuterino, ¿no? ¿Cuál es el estudio estándar o el gol estándar de tamizaje de cáncer cervicuterino, chicos? Papá Nicolau. Muy bien, el Papá Nicolau, pero un muy buen Papá Nicolau, en el cual un estudio sencillo nos puede diagnosticar cáncer de cervix. ¿Por qué es importante el tamizaje, chicos? Cáncer de cervix, en diferencia de cáncer de mama, genera muerte con mucha facilidad. Muy bien. ¿Qué podemos observar acá? Cáncer cervicuterino. Entonces, el método de tamizaje, colposcopía, papá Nicolau, citología cervical y PCR, Real Time PCR para virus del papiloma humano. ¿Qué síntomas puede tener el paciente? Sangrado vaginal después de las relaciones sexuales. Secreción de olor fétido, dolor pélvico o durante las relaciones, periodos menstruales que se vuelven más abundantes y que duran más de lo normal. Entonces, cuando les venga a una paciente y le diga, doctor, cuando tengo relaciones sexuales con mi pareja, tengo mucho dolor, hay que estar atentos. Doctor, cuando tengo relaciones sexuales con mi pareja, tengo sangrado, hay que estar atentos. Si la paciente tiene un dolor pélvico anormal y te indica que sus periodos son muy largos y prolongados sin forma aparente, hay que estar atentos. Entonces, toda mujer de los 30 a 65 años tiene que hacerse el examen del HPV. Si el examen es HPV positivo, tiene que hacerse la colposcopía y las pruebas de forma continua. Si este es positivo, la colposcopía diagnóstica más toma de biopsis. Si es negativo, control de forma normal. Si el HPV es negativo, los controles se pueden extender de 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque vemos la evolución. Vemos la prima infección, cómo la lesión va a llegar a evolucionar a mayor compromiso del cuello uterino hasta desarrollar cáncer cervicuterino. Y un estudio tan simple como el tamizaje y una buena anadmesis nos va a ayudar a diagnosticar oportunamente el cáncer cervicuterino. Ahora viene acá una pregunta muy interesante, chicos. Toda paciente que ha tenido contacto sexual debe hacer el papá Nicolau, ¿no? Independiente de qué edad empezó su relación sexual, tiene que hacerse el papá Nicolau. Ahora yo pregunto, bueno, ahora vamos a preguntar a las mujeres. No, no hay hombre que sea papá. Entonces, levante la mano a todas las chicas que se han hecho su papá Nicolau menos de un año. Muy bien. Entonces, chicas, es importante que todos vayan conociendo y entendiendo que el papá Nicolau... Yo entiendo que tal vez un porcentaje no va a responder debido al temor. Pero estas pruebas tan sencillas como el papá Nicolau pueden generar mucho beneficio en ustedes, ¿no? Entonces, tienen que hacerse. Perfecto. ¿Y cómo es el papá Nicolau? La paciente en posición ginecológica, un espéculo, se abre la vagina ligeramente y se raspa la zona cérvico-uterina, ¿sí? Con una espátula de aire. ¿Buscando qué? Buscando esto. Tejido normal, neoplasia intracervical, un NIC1, una neoplasia intracervical NIC2 o un NIC3. Para poder prevenir de forma oportuna el diagnóstico de cáncer cérvico-uterino. Ahora, ¿qué es importante también, chicos? Evaluar. Justamente, ¿qué es importante evaluar? Para que nuestra paciente entienda que tiene que hacérselo antes de la prueba del papá Nicolau. No debe tener duchas vaginales por lo menos 24 horas antes de hacerse el papá Nicolau. No relaciones sexuales y no tampones porque puede ocasionar falsos positivos o, peor aún, falsos negativos. Muy bien. Es muy importante ver que las displasias van dependiendo de si hay compromiso del HPV. La displasia leve va a ir variando desde displasia leve, moderada, severa o carcinoma in situ. NIC1, 2 y 3. Muy bien. Estas se van, van variando según el tipo de clasificación a través de lo que vendría a ser la clasificación de Richard o Betesta. ¿Alguna consulta, chicos, en relación a cáncer cervicuterino, tamizaje? Es una prueba sencilla, no es una prueba complicada. Creo que mi micrófono está activado. Hola, hola. Ninguna duda, doctor. Muy bien. Ahora nos toca a los hombres. Muy bien. Los hombres tenemos que ver sobre cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en hombres. Hagamos lo que hagamos, vamos a tener cáncer de próstata en el lapso de nuestra vida. Te portes bien, te portes mal, etcétera. Vas a tener cáncer de próstata, ¿no? Entonces, los hombres deben ser examinados de forma oportuna, ya que el cribado de cáncer de próstata puede salvar vidas. Muy bien. Entonces, nosotros observamos a todo varón tiene que hacerse el examen anual a partir de los 40, 45 años de un tacto rectal para la palpación de la próstata por alguien experimenta. Hola, ¿sí? Hola. Ok, perdón, pensé que alguien preguntó algo. Entonces, se hace un buen tacto, chicos, un tacto rectal por una persona experimentada, ya sea un oncólogo o un urólogo, para parpar la glándula prostática. ¿En busca de qué? De alteraciones en su estructura. Una recomendación muy importante, el tacto rectal debe ser siempre, siempre posterior a la toma de muestra para el PSA, porque la manipulación o el masaje prostático puede alterar el PSA. ¿Qué es el PSA, chicos? ¿Pedro? No sé, doctor. Doctor, es la prueba de antígeno prostático. Muy bien. Antígeno prostático específico. Muy, muy bien. Identifíquense, ¿quién habló? Yo, doctor Alejandro. Muy bien, Alejandro. Muy, muy bien. Entonces, el PSA tiene que tener un valor, sí, siempre normal, menos de 2.5, ¿no? Entonces, es muy importante que los cribados sean de forma anual. Ahora, si estos son normales, podemos extenderlos a cada dos años. Muy bien. Y es importante llevar un conteo adecuado del PSA. Si nosotros observamos que en el histórico del PSA, este tiene una tendencia a incrementarse, tiene que adicionarse no solo el tacto, sino una biopsia de esta zona porque son signos de alarma, ¿no? Entonces, debemos evaluar muy bien a nuestro paciente y de forma individualizada. Perdón, voy a borrar todos los garabatos. Ahí está. Estamos con cáncer de prostata. Entonces, nuestro tamizaje lo vamos a realizar, sí, con el tacto rectal más el PSA. ¿Ustedes creen que es suficiente el tacto rectal o el, o perdón, el PSA? No, chicos. El PSA más el tacto rectal es el tamizaje ideal. Uno se puede hacer ecografía cada año, si quiere, de la próstata. No va a superar eso al PSA más el tacto rectal. ¿Cuáles son los síntomas? Nicturia, hematuria, dolor a nivel óseo, disfunción eréctil en algunos casos, ¿no? Entonces, nosotros vemos acá una glándula prostática normal y observamos una glándula prostática normal de bordis lobulados irregulares. Cáncer de próstata es el cáncer que mayor frecuencia produce metástasis a nivel óseo. De hecho, en la práctica vimos un paciente varón con cáncer de próstata y metástasis ósea. Muy bien, es algo muy frecuente. Entonces, si nuestro paciente tiene que hacerse un tamizaje a partir de los 30, 35 años, cada 4 años, a partir de los 40 años, cada 2 años, y a partir de los 45 años, tiene que ser de forma anual. ¿Por qué? Porque el diagnóstico oportuno de cáncer de próstata salva vidas, chicos, salva vidas. ¿Alguien de todos los grupos, de este grupo, tiene antecedente algún familiar con cáncer de próstata? Yo, doctor. Mi abuelo. ¿Tu abuelito a qué edad enfermó? 78 años, más o menos. Muy bien. Entonces, esa es la prueba clara de que todos vamos a enfermar cáncer de próstata en algún momento de nuestra vida. Es algo que no se puede evitar. A mayor edad, mayor riesgo de cáncer de próstata. Por eso, a partir de los 50 años adelante, ya no interesa si tienes antecedentes o factores de riesgo. Todos tienen que hacerse la prueba. Muy bien. En relación a... Perdón, voy a borrar esto. En relación al antígeno prostático específico, sí, el PSA es una proteína producida por las células normales y como las células malignas. Cuando este se eleva bastante, es muy sospechoso de cáncer de próstata. Muy bien. Y el tacto rectal, el médico a través de la vía rectal con un guante realizará la palpación adecuada de lo que vendría a ser la próstata con el dedo índice. Tiene que ser realizada por personal experto, ya que existe la posibilidad de generar más angustia en el paciente. Aparte que, pues, es un estudio un poco incómodo. A ver, levanten la mano. Bueno, no levanten la mano, chicos. Nada más comenten si es que alguna vez alguien de acá ha visto o ha hecho un tacto rectal. Yo, doctor. Muy bien. Entonces, ¿has podido llegar a palpar la próstata? No, doctor. Entonces, es importante tener... Oh, mierda. Es importante tener la experiencia suficiente para poder hacer una buena palpación, chicos, ¿sí? Y aparte que genera malestar en los pacientes. A ningún varón le gusta que le hagan un tacto rectal. De hecho, es la principal causa de por qué los varones no se hacen este tipo de tamizaje. Muy bien. Dudas, consultas en relación, chicos, al cáncer de próstata, detección, tamizaje. Ninguno, doctor. Muy bien. Cáncer de colon, chicos. Es muy importante hablar del tamizaje de cáncer de colon porque es la tercera neoplasia a nivel mundial que presenta mayor incidencia y mortalidad. Muy bien. Entonces, cada día va incrementando el índice de detección de pacientes con cáncer de colon. Observamos que la mortalidad con métodos de tamizaje va desde un 20 o 30 por ciento en reducción. El paciente, como el médico, siempre tiene que tener un contacto y un panorama adecuado de todos los síntomas que puede generar cáncer de colon. Como, por ejemplo, pérdida de peso inexplicable, disminución del diámetro intestinal, cambio en hábitos intestinales, anemia, sangre oculta en heces. Observamos acá que los métodos de tamizaje más frecuentes son inmunoquímica fecal, ADN en heces, la sigmoidoscopía, la colonoscopía. ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? Diarreas, estreñimiento, cambio en la consistencia de sus heces, sangrado rectal, sangre en las heces, molestia abdominal, debilidad, fatiga y pérdida de peso sin una causa aparente. Acá observamos una lesión pequeña sin infiltración de las capas intestinales y acá observamos en una etapa más avanzada infiltración de todas las capas intestinales. Muy bien, entonces, a partir de los 50 años, personas de ambos sexos asintomáticos y sin factores de riesgo deben hacerse el tamizaje, ¿no? Personas con antecedentes de cáncer de colorectal en un familiar de segundo o tercer grado deben realizarse este estudio a partir de los 50 años. ¿Quiénes más jóvenes a partir de los 40 años? Personas con antecedentes familiares de adenomas. Los adenomas son lesiones precursoras de cáncer. Si uno presenta un pólipo o un adenoma rectal, debe hacerse la polipectomía y estudio patológico. Si es que este estudio nos orienta a que el paciente tiene pólipos rectales, él debe hacerse sí o sí el cribado de forma anual. Muy bien, porque se puede diagnosticar como lesión premalina. Y las personas de 40 años que tengan antecedentes de un familiar de primer grado, mayor de 60 años o dos familias de segundo grado que hayan presentado cáncer colorectal. Muy bien, no es recomendable la pesquisa en personas de 70, 85 años, en personas muy mayores. Hay que hacer una buena evaluación antes de hacer el estudio, porque ¿qué riesgo o qué complicación puede presentar la colonoscopía, chicos? ¿Qué complicación creen que puede tenerse por la colonoscopía? Doctor, yo diría que un sangrado, una perforación. Perforación intestinal, chicos, la perforación intestinal es terrible porque el paciente va a hacer una peritonitis, se puede morir, ¿no? Entonces, en personas mayores hay que ser muy cautos. Muy bien, los estudios que mencionamos anteriormente, el ADN-NS, la prueba de inmunoquímica fecal y la colonoscopía. Hasta ahora, pero la colonoscopía sigue siendo el gol estándar de detección de cáncer de colon. Es igual un estudio tabú, es un estudio que todos tienen el temor. No sé si alguien del grupo alguna vez ha sido sometido a una colonoscopía. Bueno, entonces, es importante conocer, ¿sí?, que es un estudio que sí puede llegar a presentarse y que sí puede llegar a ser necesario en casos muy, muy selectos. Muy bien, no podemos hacer colonoscopía todos. Cáncer de pulmón, cáncer de pulmón como atomizaje, es la principal causa de muerte en muchos países desarrollados. Muy bien, la prevención es principalmente exponer al paciente a que presente una cesación del tabaquismo, ¿no? Y también la tomografía sigue siendo hasta ahora un estudio que nos puede ayudar a diagnosticar las lesiones. Obviamente, esta presenta alta sensibilidad y una especificidad aceptable para sospecha de cáncer de pulmón. Y hasta el momento es la única prueba de detección actualmente recomendada, ¿no? Así el rayos X. Espérenme un minutito, chicos, voy a contestar el teléfono. Sí. Espérenme un minutito, chicos. Hola, hola, chicos. Hola, doctor. Muy bien. Entonces, chicos, el diagnóstico o el tamizaje va a ser realizado con un estudio de tomografía, ¿no? Así un rayos X. Es mucho más sensible. Hay países de primer mundo en el cual se hace una evaluación preocupacional muy bien a los pacientes para diagnosticar o para seleccionar a quienes se van a beneficiar del tamizaje de cáncer de pulmón. ¿Quiénes creen que son los pacientes ideales para poder hacer el screening? Los que fuman, doctor. Fumadores pesados, muy bien. Los pacientes que tienen el hábito de una a dos cajetillas diarios, fumadores pesados, están obligados a hacerte ese estudio. Ahora, los pacientes que tienen antecedente de tabaquismo también deberían hacerse el estudio, pero tienen menos probabilidad de desarrollar cáncer. O también las personas que han trabajado en minas, minas de estaño, minas de carbón, las minas de asbesto, etcétera, deben hacerse este tamizaje ya que ellos tienen mayor riesgo ocupacional de haber desarrollado cáncer de pulmón. Muy bien. Cáncer de ovario. Y estamos por terminar, chicos. Cáncer de ovario. En relación al cáncer de ovario, chicos, es muy importante conocer que esta también es una neoplasia que puede presentarse con cierta frecuencia. La incidencia del cáncer de ovario es baja comparado con cérvix o cáncer de mama, pero sí es más presente ya que esta puede tener alta mortalidad en nuestras pacientes. El método ideal es pacientes que tengan antecedentes de familiares con cáncer de mama, endometrio, cáncer de colon, al menos hacerse el marcador tumoral, sea 125 como una ultrasonografía, una ecografía, para poder evaluar si presenta algún tipo de alteración a nivel de los genitales. Si tenemos una ecografía sospechosa de una masa o un tumor acompañado de un marcador tumoral elevado, es muy probable que nuestra paciente tenga el riesgo de haber desarrollado cáncer de ovario, ¿no? Ahora, el cáncer, dudas, chicos, en relación a cáncer de pulmón y ovario. No, doctor. No, doctor. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos mencionar en relación al cáncer gástrico? Sí, los tumores gastrointestinales son los más complicados de diagnosticar, ya que tienen muchos síntomas y esos tienen que ser específicos. Es muy importante relacionar la sintomatología de nuestro paciente a ser unidad clínica. Si viene un paciente que insiste con epigastralgia, dolor a nivel del epigastro acompañado de pérdida de peso y vómitos con sangre, una hematemesis, es posible que nuestro paciente sí esté cursando con alguna patología gastrointestinal. Ahora, si viene con pérdida de peso, dolor abdominal y melenas, también tenemos que sospechar el tracto gastrointestinal alto. Hay algunos países en los cuales la endoscopía es el método de tamizaje preferido para poder diagnosticar cáncer gástrico, principalmente en países asiáticos donde tienen alta incidencia de licobacter pylori y el consumo de mariscos que tienden a ser uno de los principales causales de cáncer gástrico acompañado de tabaquismo. Entonces, es muy importante que sepamos que la endoscopía es el estándar. ¿Alguno de ustedes si ha hecho endoscopía, chicos, levante la mano con toda confianza, por favor? Un número bastante interesante. Son ocho. Muy interesante, ¿no? Entonces, es importante conocer que la endoscopía es un estudio un poco más aceptado que la colonoscopía, que solo nos sirve, pero para poder hacer una pesquisa de lo que vendría a ser tracto gastrointestinal alto. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de los marcadores tumorales, chicos, que es justamente lo que, la mayoría, perdón, oye, esto está, esto se volvió loco. Ahora sí. Vamos a hablar de los marcadores tumorales, chicos, que es algo muy importante mencionar. Entonces, son sustancias producidas por las células cancerígenas u otras células del cuerpo. Pueden encontrarse la sangre, orina, líquido acítico y otras regiones anatómicas del cuerpo o también sustancias del cuerpo, ¿no? No son específicos de cáncer. Puede estar alterado por múltiples motivos y estos pueden...